Con todo, hay servicios que sí han echado hoy el cierre en apoyo a la jornada de huelga general. Es el caso de Correos, que desde primeras horas advertía a sus usuarios sobre la suspensión del servicio en ejercicio de la huelga. También en la estación que acoge la salida y llegada del transporte público, la imagen era hoy distinta. Se han mantenido los servicios mínimos que garantizaban las conexiones habituales con Algeciras, Cádiz o Sevilla, aunque en número sensiblemente menor a un día habitual. Así, por ejemplo, de las seis conexiones habituales de la línea Tarifa-Algeciras, hoy se han mantenido solo tres. Aunque con diferente incidencia, según el centro, la Administración Educativa también ha vivido hoy la jornada de huelga. En la mayoría de los centros de infantil y primaria, el seguimiento medio ha sido del 30%, a excepción del Colegio Nuestra Señora de la Luz, donde un 70% de los profesionales han secundado la huelga. En los centros de secundaria, el seguimiento ha sido diferente. Mientras un 60% de los docentes del IES Almadraba han respaldado la convocatoria, en el IES Bailo Claudia la incidencia ha sido del 33%. El dato coincidente está, en cambio, en la afluencia del alumnado, que en más de un 50% de media no ha acudido hoy a las aulas. En la Administración Local, el seguimiento de la huelga apenas ha llegado al 1% de la plantilla municipal. En definitiva, la jornada de protesta que ha puesto el acento en el rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno central, ha transcurrido en tarifa con normalidad.